Bueno señores, vamos a ver qué picantísimo tienen las redes en el día de hoy. Aquí vemos una información que ha dejado a todas o a la mayoría de las chicas súper encantadas. Porque dijimos en días anteriores que OnlyFans estaba como viendo a ver si quitaba los contenidos explícitos, morbosos, eróticos, como usted quiera verlo. Pero él mandó un comunicado desde la plataforma de OnlyFans y dice así, gracias a todos por hacer oír sus voces. Hemos obtenido las garantías necesarias para apoyar a nuestra diversa comunidad de creadores. Y hemos suspendido el cambio de la política planificado para el primero de octubre. OnlyFans es sinónimo de inclusión y continuaremos brindando un hogar a todos los creadores. Yarna, ¿qué tú dices de eso? Bueno, mi opinión siempre ha sido la misma. Ellos se aprovecharon y le sacaron muchísimo beneficio a la plataforma. Y ahora se están haciendo lo que quisieron modificar, su política. Pero ya después de que han sacado muchísimo dinero, porque estamos claras de que esta plataforma fue utilizada por muchísimo tiempo. No, y le voy a decir algo a la gente. Realmente. Para las mujeres figurear, tú sabes, y ganarse su dinerito. Claro, no, y realmente yo le voy a decir algo a ustedes. Hay personas que hacen contenidos explícitos como trabajo, ya como un trabajo normal, común y corriente. Y OnlyFans no va a ser pendejo, como decimos aquí, ni tontos, porque ellos se han beneficiado de todas esas personas que tienen o cada usuario que está haciendo eso. Ellos en ningún momento, a mi entender, iban a dejar de perder eso, porque no son una ni dos. Aquí hay una comunidad muy grande que utiliza esa plataforma para hacer contenidos explícitos. Y de alguna manera u otra ellos se lucran. Y todo lo que a ellos en su plataforma les genere un ingreso, ellos no lo van a retirar. Además, yo te voy a decir algo. Yo he notado, si tú te pones a investigar, y ustedes también se ponen a investigar desde sus hogares, que ya OnlyFans no tenía tanta privacidad. Porque yo, por decir un ejemplo, podía estar pagando la plataforma y podía de alguna forma compartir ese contenido. ¿Cómo lo hacían? No entiendo. No, lo que pasa es que OnlyFans, yo no tengo OnlyFans, pero OnlyFans te permite descargar los videos. Ay, no sé qué es lo que hay ahí, pero te permite descargar los videos y esos videos tú puedes compartirlo con más gente. Entonces, eso es lo que a mí nunca me ha gustado. Eso le quita exclusividad, porque si yo estoy pagando para ver un contenido, el otro lo puede difundir. Pero entonces, realmente es lo que digo, OnlyFans no es una plataforma exclusiva para una cosa u otra. Ellos por eso no pueden quitar ese beneficio a las personas, así sea que se les dé un mal uso. Así que chicas, las que tengan su OnlyFans, tranquilita, sigan trabajando, que OnlyFans quedará para rato, señores. Bueno, bueno, aquí tenemos esto de Pamela Sued. ¡Qué hermosa! Señores, hermosa familia, bendiciones. Aquí dicen que ellos pensaron que el colegio de su niño Alonso iniciaba el día de hoy y llegando al plantel, se dieron cuenta que es mañana, señores. ¿A cualquiera le pasa eso? Porque uno ha quedado loco con este encierro. Mi amor, pero si yo te cuento lo que a mí me pasó una vez, que yo levanté a Daimon. Daimon estaba en mi habitación dormido y le digo, papi, ven a las 3 de la mañana, párate para llevarte. Cuando yo doy la vuelta, Daimon estaba en el baño, adentro de la bañera, mami, pero... Y digo, mi hijo, ¿qué estás ahí? Y no es la hora de irnos al colegio, para. A uno a veces se le va la guagua por muchísimas cosas, ¿tú entiendes? Pero Pamela Suet, eso dio muchísima risa, porque ella tenía como esa ilusión de llevar su niño. Un año que inicia ya diferente a como estaba con la pandemia. Y suele pasar eso a los padres que trabajamos mucho, que tenemos muchas cosas en la mente. Pero se oyó jocoso y de verdad esperemos que ya lo compartan el día de mañana. Que de verdad es el día que inicia. Cómo le va a su pequeñito. Claro que sí, bendiciones para ella, para Alonso y para toda su familia. Bueno, Navila. Bueno, yo no creo eso. Navila, te enviamos muchos besos. Ahora vamos a hablar de Navila Tapia. Aquí dice, ¿será verdad que está embarazada? Señores, la gente no puede engordar un poquito, echar unas libritas de más, estar tranquila. Ustedes no saben si eso que ella tiene, que dicen que es que está embarazada, es que por fin ella tiene tranquilidad en su vida. Puede ser que ahora ella esté comiendo mejor, esté más tranquila de mente. Y ya por eso ella tenga algunas libritas de más en su cuerpo que no se le ve mal. Porque Navila es una mujer alta y una mujer bonita y elegante. Entonces, ella sí lo dijo, tengo unas libritas de más, pero como aquí lo que le gusta es el morbo. Y ponerle siempre picante malo. Señores, tienen que dejar eso. Yo no sé si ella está embarazada o no, pero a mí me parece que no. Pero si está embarazada, vamos a decirle felicidades. Amén, bien recibido y muchas bendiciones para ella. Claro que sí, porque un bebé nunca está de más, nunca. Y recuerden mujeres, que el bebé, si lo tienes en tu pancita, es porque es tuyo. No es de ningún hombre. Y tienes que quererlo y cuidarlo porque eso es tuyo. No importa quién sea el bebé. Un regalo de nuestro Señor. Es un regalo de Dios. Así que si ella está embarazada, le deseamos felicidades, mi amor hermoso, que sabes que te quiero. Y si no es así, sigue dando cuerpo, more, que te ves bellísima. Muy bella. ¡La vieja Fefa! ¡Wow! Pero yo le digo, ahorita yo vi esta foto y, señores, me parece como que yo estoy viendo a otra persona. Porque no se parece a la vieja Fefa de ahora, pero es que ahí estaba muy, muy, muy jovencita. ¿Verdad que sí? Aquí dice que Fefita la Grande, ella subió esta foto a las redes como un recuerdo de su boda en los años 80. Dice, un día como hoy, 24 de agosto, pero del año 1988, en la discoteca La Antorcha de Santiago, sucedió este acontecimiento más grande, el acontecimiento más grande de la historia, dice Fefa. Cuando se anunció el matrimonio de Manuela Josefa Taveras con Niviades Arias Capellán, ella mostró muchas risas y dice, hacen hoy, Dios mío, se me olvidó. Ella parece que se le olvidó postear la foto y luego la subió. Señores, miren qué bonito se me llama ese marido. Me da muchísima risa porque miren el peinadito del señor. O sea, las épocas cambian, pero miren la que ella sigue enterita, yo quiero ser como ella con la grande. Claro que sí, yo espero que cuando yo tenga la edad de la Fefa, si es que llego ahí, llegue con ese mismo ánimo, esa vibra, ese deseo de levantarse todos los días y ser feliz. Mi amor y deseo sexual también. Claro que sí, porque yo vi una entrevista por ahí de Jessica, que esa mujer estuvo súper, súper picante. O sea, que la vieja Fefa es a fuegote, como decimos nosotros. Le mandamos muchísimos besos y que siga con esa energía y mucha salud desde acá. Vieja Fefa, preciosa como siempre. Muchas bendiciones. Bueno, aquí tenemos dos comediantes que han sido como, han estado mucho en la palestra últimamente, porque ella es una muchacha muy hermosa, hermosísima. Ella es venezolana, preciosa. Es una chica venezolana y él es un dominicano actor. Y aquí dice que Daniel Luciano y su pareja, que es Ana Karina Milán, están en la espera de su primer bebé. Y dice, wow, qué hermosura. Muchos no lo creían y creían que esto era algo como de relajo. Pero aquí se está demostrando que es fruto de un amor que tienen de verdad. Porque Ana Karina y Daniel se aman mucho. Yo lo he visto porque trabajan en esa plataforma. Y cuando tú lo ves, tú dices, wow, pero esto no es de mentira, señora. Lo reflejan. Tú es de verdad, él la cuida mucho, la atiende, le da mucho cariño y la trata como una dama. Qué bonito. El hombre que no te trate como una dama, no tiene nada, señores. Puede ser el hombre más bonito del mundo. Y si el hombre no te abre esa puertecita, no está ahí contigo, no se preocupa por qué tú quieres. Ese no es el hombre de su vida, cambia de canal. Como usted se ve, da un cariñito. Claro que no. Yo creo que por eso es que a mí, yo tengo tanto tiempo, porque dentro de tantas cosas malas, el mío tiene muchas cosas de caballero y eso se dice, ¿verdad? Qué bella. Entonces, Ana Karina y a ti, Daniel Luciano. Muchas bendiciones. Que su bebé venga con muchísima salud, mucho amor de ellos dos. Y que nada, bajo todo pronóstico, mi amor, ese amor va bien. Sano y salvo, eso es lo más importante. Y eso es lo que importa. Así que miles de bendiciones. Sigan felices como siempre, como lo he visto. J-Lo. Wow, y su colección de anillos. Esa mujer tiene que tener muchísimos anillos de compromiso, porque esa parece que le dice a los novios, oiganme lo que hay, a mí el que no me dé un anillo, no sale conmigo en la foto. ¿Y el anillo para cuándo? Esa canción no es de más que ella la hizo. No, mi amor, y parece que ella se la hizo a su ex, porque él estaba como lento para darle el anillo. Porque aquí vemos esa colección, aquí dice el anillo de Ben Affleck, de Chris, de Johanny Noah y de Marc Anthony. ¿Cuál te gusta más? Vamos a ver, yo quiero que la gente me ponga ahí, si el número uno, si el dos. A mí me gusta el de Marc Anthony, porque yo como que le veo mucho brillito, y cuando yo veo mucho brillito, eso quiere decir mucho money money. Mi amor, me encanta el de Marc, es un hombre espléndido, un hombre que parece que tiene buen gusto, buenos asesores, porque el anillo que él regaló está espectacular. Hermoso. Señores, ya saben, un anillito para nosotras. Claro, uno se desespera como mujer, porque uno quiere. Porque si no, mi amor, yo le voy a poner la misma canción de J-Lo. A ver si el anillo para cuándo. A mí hay que enamorarme con flores, con anillos, con cositas así, porque yo soy lo más sencillo que hay. Señores, y yo creo que ya llegamos al final de este segmento, y como que se fue muy rápido. ¿Qué es lo que está pasando? Que me lo están cortando, dime. Es porque no tenemos a Robinson aquí. ¿Verdad que no? Vamos a tener que alargarlo y poner a nuestro niño aquí. Pero vamos a decirle que nos sigan en nuestras redes sociales de Twitter, de Instagram, de Facebook, de YouTube, para que nuestra comunidad siga creciendo y podamos seguir conectándonos con ustedes y con varias personas más. Difúndalo, díganos lo bueno, lo malo, mándenos sus saluditos y también si quieres saludar a otra persona. Ahora, mi amiga Yana te va a hablar del concurso súper chulo que tenemos para ti. Claro que sí, que no queremos dejártelo de recordar, porque saben que este concurso está, como dicen, on point. Porque usted puede ganarse para usted y un acompañante, un fin de semana para el residencial. Miren qué hermosura nada más. Miren esa piscina. Yo con este calor que está haciendo, me meto ahí, en Paraíso, vaya ahí, Velas Romana. Para usted y un acompañante. Y un viajecito en Catamarán a Isla Saona con desayuno, comida, cena y su bebidita también. Que no puede faltar, que a todos los dominicanos nos gusta la rumba y una rica bebidita de vez en cuando con este calorcito. No, que en dominicano donde hay bonche tiene que haber comida, ¿eh? Así que. Porque si no, ese es el motor que prende a los dominicanos. No, así es. No dejen de dar likes. Claro. No dejen de compartir mínimo a 10 personas. Mientras más usted comparte, más posibilidad tiene de ganar. Bueno, señores, y no se muevan porque todavía nos queda muchísimo más. Y queda ese top 10 que pone a todo el mundo loco porque aquí viene nuestro terremoto. Robinson va a conectar con todos ustedes. Así que no se muevan que volvemos de una vez con tu programa. ¡Dímelo, gente! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!